Gracias hermanos a todos Que el Señor los bendiga A todos los que fueron invitados a esta actividad Yo creo que por la noche estarán más hermanos Así que queremos agradecer a Dios antes que todo Por el privilegio que nos da de estar en este lugar Al Pastor también por el permiso Que le dio a nuestros hermanos para traernos a este lugar Que el Señor los bendiga hermano Muchas gracias por abrirle la puerta a Dios Amén Le bendiga a nuestro hermano Elías A su esposa Ana Que se encuentran allá en Houston, Texas A nuestro hermano Manuel también que nos fue a traer allá Por parte de Mazatenango Que el Señor le bendiga A Producciones Quema Y a Proeza TV Que el Señor los bendiga A nuestro hermano Manuel Chitik A toda la agrupación A nuestro hermano cantante también Que el Señor los bendiga mi hermano A todos, a todos A los amigos A todos los que están invitados A la juventud también Que el Señor los bendiga 46 años Que Dios le regala A la iglesia En este lugar de Paquilá Si usted trajo su Biblia Póngase de pie Vamos a entrar a la palabra de Dios Todos trajeron Biblia Todos saben leer Bueno Yo sé que hay personas que No entienden el dialecto Pero Yo sé que Con la ayuda de Dios Van a entender lo que El día de hoy Hablará nuestra vida Dios hermano Digo a nuestra vida Porque el mensaje es para todos Amén Es para todos Pero no todos lo guardan Y no todos lo ponen por obra Hay gente que oye la palabra Pero no la guardan Y tampoco la pone por obra Vayamos rápidamente hermanos Al Evangelio de Juan Capítulo 6 Versículo 1 Cuando usted lo tenga Me confirma con Amén Y entramos a la palabra De Dios en esta tarde Mis hermanos Juan capítulo 6 Versículo 1 Es el Evangelio hermano Ya lo tiene Muy bien Evangelio de Juan Capítulo 6 Versículo 1 En adelante Y dice la palabra Siempre Honrando al Padre Honrando al Hijo Al Espíritu Santo Y dice así la palabra De esta manera Después de esto Jesús Se fue Al otro lado del mar De Galilea El de Tiberias Y le seguía Oiga esto hermano Porque aquí vamos a sacar El tema de esta palabra Y le seguía Gran Multitud Porque veía Las señales Que hacía En los enfermos Siéntese hermano Haga el favor De sentarse Toque al que está a su lado Toque al que está a su lado Y pregúntele Y dígale estas palabras ¿Por qué sigues a Jesús? Toque al que está a su lado Hermano de la música Toque a su compañero Que está allá a la par suya Tóquelo y dígale ¿Por qué sigues a Jesús? Hermanos pastores Que están sentados allá Con todo el respeto Que se merecen Que Dios lo bendiga Toque al pastor Que está a la par suya Y pregúntele Y dígale ¿Por qué sigues a Jesús? Porque estoy pastoreando Dirá usted Si usted me pregunta a mí ¿Por qué yo sigo a Jesús? Yo le puedo responder a usted Porque predico la palabra Y así sucesivamente Pueden surgir hermano Muchas respuestas A través de nuestros labios Pero en sí El que conoce verdaderamente Oiga nuestro corazón Es Dios A través de su Espíritu Santo Surge una pregunta Muy importante En nuestra vida hermano Porque vamos a ver Conforme a la Biblia Conforme a la palabra Hermano ¿Por qué mucha gente Sigue al maestro? O seguían al maestro Vamos a ver Conforme a la Biblia Para que usted no se vaya A poner bravo O cara redonda O cara larga Sino que usted se va a dar cuenta ¿Por qué mucha gente hermano? Que iban detrás del maestro Hermano ¿Con qué motivo? O con qué ¿Cómo se le llama esto hermano? ¿Con qué interés? Seguían al maestro Y cuando estudiamos Este versículo Que está en el Evangelio de Juan En el capítulo 6 Versículo 1 Dice Oiga Dice Juan Que grandes multitudes Seguían al maestro Pero la pregunta es ¿Por qué seguían al maestro? Ahí está la respuesta La respuesta es que esta gente Seguían al maestro Dice porque miraba Las señales Los milagros Que hacía Jesús En los enfermos La pregunta es Entonces ¿Por qué seguían al maestro? Seguían al maestro Por un milagro Por un milagro Seguían al maestro Y eso es lo que está pasando En estos tiempos Hermano En los tiempos actuales Hay gente que siguen a Jesús Pero lo siguen hermano Solamente por un milagro Pero esta gente hermano Que recibe el milagro Después Le voltea la espalda a Dios Ese es el problema Cuando tú sigues al maestro Porque verdaderamente Quieres servirle Y porque estás interesado En una salvación Entonces Dios hará Lo que tiene que ser En tu vida Y vas a permanecer En las buenas Y en las malas En el camino de Dios Porque hay gente hermano Que después de que Dios Ha hecho cosas grandes En la vida de esta gente hermano Hay gente Que ya nunca Lo vuelve a este mirar En la casa de Dios Vamos a estudiar Este versículo de la Biblia Hermano Para que se dé cuenta Y tal vez por ahí Le va a raspar un poco La palabra Tal vez por ahí Le va a apoyar el hígado El corazón hermano Tal vez usted Se va a sentir molesto O tal vez usted Va a decir es cierto Tiene razón Dios Porque está hablando A través del hermano Predicador Y los que no hermano Se van a ir igual Vamos a ver Este versículo rápidamente Acompáñeme rápidamente Hermano Al evangelio de Lucas Capítulo 17 Versículo 11 Vamos rápidamente Lucas Está atrásito De ahí Donde estamos leyendo Lucas está atrásito De Juan Capítulo 17 Versículo 11 Mire pues Dice la Biblia 11 17 Del evangelio De Lucas Dice Yendo Jesús A Jerusalén Pasaba Dice entre Samaria Y Galilea Y Galilea Y al entrar Dice en una aldea Le salieron Al encuentro Oiga esto Diez hombres Leprosos Los cual Dice Se pararon De lejos Oiga esto hermano Y alzaron La voz Diciendo Jesús 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 Ten misericordia De nosotros Oiga Cuando Él Los vio Le dijo Oiga esto Por favor Id Que le dijo Id O sea Vaya Ir hermano Id Es un imperativo O sea Es una orden De parte De Dios Y las órdenes De Dios No se discuten Hermano Cuando Dios Dice una cosa Se cumple Está bien Hermano Si Dios Dice te voy A corregir Pues Dios Te corrige Hermano Si Dios Dice te voy A bendecir Pues Dios Te bendice También Si Dios Te dice Voy a mandar Una enfermedad Pues Dios La manda Hermano Si Dios Dice te voy A sanar Pues Dios Te sana Porque de Él depende Todas las Cosas Hermano Jesús Le dijo Vayan Váyanse Y en el Camino Es que esto En el Camino Ustedes Van a ser Limpios Eso Si Preséntense Con el Sacerdote Está oyendo No Cuando Habla de Sacerdote No está Hablando Del que Está En la Iglesia Católica No Hermano Cuando Usted Estudia La Biblia Detenidamente Se da Cuenta Que En Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 6 Y 7 Dice Que Dios Nos hizo Reyes Y nos hizo Sacerdotes Es cierto Andamos Con un Vestido Blanco Pero si Andamos Vestidos Como Siervo De Dios Hermano No Somos Cualquier Cosa No Somos Cualquier Cosa Jesús Le dijo Vayan En el Camino Ustedes Van A ser Limpios Eso Quiere Decir Váyanse Mire Hermano Que Bonito Mire Que Obediencia Le Dijo Váyanse En el Camino Ustedes Van A Recibir Su Sanidad Hay Gente Que A veces Se Desespera Porque Quiere Ver Las Cosas Así Mire No Persevere Congréguese Sea Obediente A Dios Y va A ver Lo que Dios Va Hacer En Su Vida Lo Que El Médico No Puede Hacer Terrenal El Señor Lo Dice Hebreo 10 25 Porque Hay Gente Que Tiene Costumbre Fea Hermano Y Sabe Cuál Es Esa Costumbre Fea Que Se Congregan Solo Cuando Ellos Quieren Hermano Algunos Se Congregan Solo Cuando Van A dar Guaje O Comida Pues Para Que Entienda Hermano Y Eso No Es Así Hay Gente Que Se Congrega Solo Cuando Está Enferma Hay Gente Que Busca Dios Solo Cuando Está Enferma Hay Gente Que Busca Dios Solo Cuando Tiene Deuda Hay Gente Que Busca Dios Solo Cuando Van El Desierto Rumbo Para Los Estados Unidos Hay Gente Que Busca Dios Solo Cuando Va Viajar Porque No Buscas A Dios En Las Buenas Y En Malas Es Es Esa La Voluntad de Dios La mayoría Hermano Antes de irse Para Estados Unidos Le Piden Oración A Todos Los Pastores De Paquilá Y Algunos Permanecen Allá Hermano Tal No Se Congregan No Perseveran Por Motivo De Sus Trabajo Pero Algunos Al Llegar Allá Se Mueren Espiritualmente Hermano Ya No Quieren Que Usted Les Hable De Dios Ya No Quieren Que Usted Les Hable De La Palabra Ya No Quieren Que Usted Les Hable De Oración Oiga Se Les Olvidó Que Dios Los Guardó En El Río Bravo Le Dicen Creo Río Bravo Le Dicen Si Se Les Olvidó Que El Señor Los Guardó En El Río Bravo Se Les Olvidó Que Dios Los Guardó De Los Zetas Se Les Olvidó Hermano Que Dios Los Guardó Del Cártel De Todos Esos Sicarios Que Están De La Frontera De Guatemala Se Les Olvidó Se Les Olvidó ¿Sabe Cómo Cómo Se Le Llamas A Gente Malagradecida Malagradecido Se Le Llam Porque Son Pocos Aquellos Que Se Mantienen Hermano Allá De Veras Son Pocos Jesús Le Dijo Váyanse En el Camino Ustedes Van A Ser Limpios Eso Si Le Dijo Oiga Esto Preséntense O Muéstrense Con El Sacerdote Y Aconteció Dice Que Mientras Iba Fueron Limpiados Entonces Dice En el Quince Uno De Ellos Viendo Que Había Sido Sanado Oiga Esto Volvió Glorificando A Dios A Gran Voz Y Se Postró Rostro En Tierra A Sus Pies Dándole Gracias Y Este Era Samaritano Respondió Jesús Y Le Dijo No Son Diez Los Que Yo Limpié Dijo Jesús Y Donde Están Nosotros Nueve Cuántas Iglesias Invitaron Hoy 23 Iglesias Ah 23 Iglesias Tal Vez En la Noche Van A Estar Y Si Usted No Sigue A Jesús Por Comida O Por Otra Cosa Yo Sé Que Usted En la Noche Aquí Le Mir Vamos A ver En la Noche Quiero Ver Su Carita Aquí Sentadito Aquí En la Silla Hay Bastantes Sillas Para Los Que Van A Venir Todavía Si Usted Es un Medio Medio Le Seguro Que En la Noche Ya No Va Estar Pero Si Usted Es un Verdadero Hijo De Dios Que Si Es Agradecido Y Que Si Lo Demuestra Con Hechos Si No De Dientes A Labio Le Voy A Creer Y Dios También Le Va A Creer Que Si Está Agradecido Con Dios Pero Si En La Noche No Va Estar Sentado Aquí Por Estar Viendo Su Novela Por Estar Viendo Su Partido De Fútbol O Por Estar Abriendo La Boca En las Redes Sociales Usted No Es Agradecido Con Dios Si Porque Dice La Hermana Ay Me Voy A Ir Porque No Voy A Estar En El Segundo Oculto Y Porque Tengo Que Ir A Hacer Mentira Allá Va A Estar Sentado En Su Sofón Viendo Su Telenovela En Esa Su Pantalla De 40 Pulgadas Hermano Les Interesa Más Lo De La Carne Y No Lo Del Espíritu O No Es Si O O Acaso Dice No Eran Diez Los Que Fueron Limpios Y Donde Están Los Otros Nueve No Oiga Que Quien Volviese Y Dice Gloria A Dios En Este Oiga Si No Este Extranjero 19 Dice Y Le Dijo Levántate Vete Tu Fe Te Has Salvado Que Le Dijo Jesús Levántate Y Vete Vete Ya Estás Sano Vete Pero Le Dijo Mira Estás Libre Hacer Lo Que No Pero Para Que Entendamos Esto Miremos Lo Que Dice Marcos Hermano Vamos Rápidamente A Marcos Capítulo 10 Versículo 46 Marcos Está Atrás De Lucas Marcos Capítulo 10 Versículo 46 Hermano Vamos Rápidamente Oiga Lo Que Sigue Diciendo Esta Palabra Marcos Capítulo 10 Versículo 46 Dice Entonces Vinieron Dice Jericó Y Al Salir De Jericó Él Y Sus Disípulos Y Una Gran Multitud Oiga Esto Hermano Bartimeo El Ciego Hijo De Timeo El Que Estaba Dice Sentado Junto Al Camino Donde Estaba Bartimeo Junto Al Camino No Estaba En El Camino Estaba Junto Al Camino Y Si Hay Mucha Gente El Día De Hoy Que No Está En El Camino Está Junto Al Camino Por Eso les Gusta Hacerlo Del Mundo Y Le Gusta Hacerlo De Cristo Hoy Están En La Iglesia Al Rato Están En La Feria Sabe Por Qué Porque Están Ciegos Espiritual Sigamos Leyendo Oiga Pues Bartimeo El Ciego Hijo De Timeo Estaba Dice Sentado Junto Al Camino Mendigando Oye Esto Y Oyendo Que Era Jesús Nazareno Comenzó Dice A Dar Voces Y A Decir Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mi 48 Dice Y Muchos Le Reprendía Para Que Se Callase O sea Mire Mano La Gente Hermano La Gente Reprendiendo A Bartimeo La Gente Diciéndole Bartimeo Callate La Boca Hombre Deja De Estar Molestando Al Maestro Hay Gente Tan Metida Hermano Cállate 49 Dice Entonces Jesús Deteniéndose Dice Mandó A Llamar A Martimeo Y Llamaron Al Ciego Diciéndole Ten Confianza Levántate Él Te Llama Oiga Lo Que Dicen El 50 Entonces Arrojando Dice Su Capa Se Levantó Y Vino A Jesús Respondiendo Jesús Le Dijo Que Quieres Que Te Haga Y El Ciego Le Dijo Maestro Que Recobre La Vista Que Pidió Que Pidió Bartimeo La Vista Que Quiere Usted El Día De Hoy Que Quiere Usted Un par De Mujeres Que Quiere Usted Que Se Muera La Señora Que Está Su Esposa Para Porque Le Eche El Ojo La Vecina Porque Algunos Invergüenza Eso Piensa Hermano Mira Que Su Señora Ya Está Viejita Ya Está Toda Descolorida Y Como Ya Dieron Que La Hermana De La Iglesia Bien Cuscona Bien Coqueta Y Como Ya Están En La Carne Hermano La Carne Piensa Cosas Depravadas Está Oyendo Iglesia Que Quieres Que Te Haga Dijo Jesús Con Bartimeo Bartimeo Dijo Señor Yo Quiero Recobrar La Vista Oye Lo Que Sigue Diciendo Dicen El 52 Oiga Esto Por Favor Y Jesús Le Dijo Vete Tu Fe Te Ha Salvado Y Enseguida Oiga Recobró La Vista Y Que Dice Y Seguía A Jesús En El Camino Este Fue Inteligente Hermano Este No Se Fue Este Siguió A Jesús La Gente Que Dios Hace Un Milagro En Ellos Y Permanecen En La Iglesia Hermano Son Gente Inteligente Pero La Gente Que Dios Hace Un Milagro Y Se Largan De Tonta Hermano Está Oyendo La Gente Que Dios Hace Una Obra En Ellos Y No Le Agradecen A Dios En Nada Sino Al Contrario Se Van Para Allá Fuera A Revolcarse El Pecado Esa La Gente Tonta Que En vez De Ser Agradecida Son Malagradecida Con Dios Miren Hay Gente Allá Afuera Que Dios He 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 Resquitado De La Dios En La Vida Y Dios También Le Da Permiso A La Muerte Para Que Nos Lleve De Esta Tierra Pero Pregúntele Ustedes Si son Agradecidos Si Dice Somos Agradecidos Con El Señor Allá Están Encuevados En Una Cantina Va De Chupar Va De Meterle Pisto A La Rocola Miren Usted Y Aunque Sus Hijos En La Casa Muriéndose De Hambre Y Dice Que Son Agradecidos Mentiras Mentiras Vamos Regresemos A Juan Rápidamente Hermano ¿Por qué Sigo A Jesús Es El Tema En Esta Tarde ¿Por qué Sigo A Jesús Oiga Lo que Dice En El 6 25 De Juan Ahí Mismo Aquí Dice Que Nos Seguían Por Las Señales Por Los Milagros Oiga Esto En El Capítulo 6 Versículo 25 Dice Y Hallándole Al Otro Lado Del Mar Le Dijeron Raví ¿Cuándo Llegaste Sacar Respondió Jesús Y le Dijo De Cierto Os Digo Que Me Buscáis No Porque Habéis Visto Las Señales Sino Porque Comiste El Pan Y Y Llenaron Dijo Jesús ¿Por qué Seguía Este Grupito Jesús Mire Para Acá Por La Comida Que Tremendo Si o No Va A estar Bueno Mucha Dice Va A ver Van A matar Un Toro Dice Toro Es Usted Está Bueno Mucha Dice Va Haber Comida Va Haber Pastel Llevemos Hasta Chucho Porque Haber Estas Huesos Va Haber En El Culto Dice Pero Cuando Se Habla De Ayuno De Oración Y De Visita Hermano La Gente No Se Aparece Hermano Allá Prefieren Quedarse En Su Casa Pero No Quieren Servirle A Dios Como Hay Que Servirle Ese Es Es El Problema y Jesús Empieza Encarar A Esta Gente Hermano Porque Algunos Dice Que Lo Seguían Por Los Milagros Otros Seguían Por La Comida Y La Gente Se Ofendió Claro Que Si Se Ofendió Tal Tal Vez Ahorita Como Ya Tiene Pisto Usted Tal Vez Dirá No Comida Yo te voy A campero Me Como un Plato De Comida Pero Cuando No Tenía Porque La Gente Cuando Ya Tiene Ahí Si Se Les Olvida Eso Mire La Gente Cuando Tiene Dinero Se Les Olvida Que Antes Hermano Iban A Buscar Un Plato De Comida La Gente Que Tiene Dinero Se Se Antes Pedían Fiado La Gente Que Hoy En Día Tiene Dinero Se Les Ha Olvidado Que Antes Pedían Posada La Gente Que Tiene Dinero Se Les Ha Olvidado Quienes Eran Antes Hoy Hasta Con Orgullo Ahora Los Ingratos Porque Se Les Ha Olvidado Porque Se 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 Del Reino De Dios Practica La Justicia Y Lo Que Tú Necesitas El Señor Lo Mandará Por Añadidura No Trabajen Por la Comida Que Perece Trabajen Por la Comida Que Da Vida Eterna Dijo Jesús Otros Otros Siguen A Jesús Sabe Por Qué Por Algo Que Jesús Tenía Y Lo Que Jesús Tenía Era Algo Que Usted Tiene El Día De Hoy Algo Que Hoy Tenemos En Esta Tierra Pero Por Eso Que Dios Nos Ha Dado El Día De Hoy Puede Ser Que Cambiemos O Usted Cambie También Como Muchos Han Cambiado En Estos Tiempos Miremos Esto Mateo Capítulo Cuatro Capítulo Veinticuatro Mateo Capítulo Cuatro Versículo Veinticuatro Busque Rápidamente La Palabra Mano Mateo Capítulo Cuatro Versículo Veinticuatro Dice Y Se Difundió Su Fama Que Tenía Jesús Que Tenía Jesús Fama No Cama Fama Que Tiene Usted Hoy Que Tiene Usted Hoy Hermano Sueño Dirá Usted Pereza Que Tiene Usted Hoy A Ver Levanten La Mano Los Solistas Yo Creo Que Solista Levanten La Mano Tenga Vergüenza No Hay No Hay Solistas Músicos Hay Músicos Aquí No Hay Es raro Que no Hagan Músicos Aquí Hermano Se Quede Todo Este Lugar Donde Más Revientan Los Músicos Hermano De Veras Solistas También Por Parte De Chichicastenango Hermanos Donde Más Abundan Los Cantantes Ministros De Alabanza Hermano Y Gloria a Dios Que Tenía Jesús Fama Y Eso Lo Que Hoy Jesús Le Está Dando A Sus Ministros A Sus Siervos También En Esta Tierra La Pregunta Es Porque Algunos Hay Fama Buena Y Fama Mala Si Hay Gente Que Tiene Mala Fama Si Hermano A veces Se Me Han Acercado A Mi Me Dicen Hermano Usted Conoce A Dicen Que Es Hijo De Dios Pero Es Un Mundano Y La Mitad De Otro Digo Yo Pues Que Mala Fama El Que Tiene Hermano Usted Conoce A La Julana De Tal Si La Conozco Viera Que Cuando Está Por Allá Nosotros Vivimos Se Comporta Como Una Mundana Pero Si Cuando Encuentro En Una Actividad Yo La Tiene Tiene Mala Fama Que Triste Sentaba A Los Muertos Que Más Dice Que Sanaba A Los Lunáticos Aquellos Que Ahorita Están Contentos En La Noche Están Bravos Hermanos Aquellos Que Ahorita Están Pelando Los Dientes Y Al Rato Están Bien Bravos Hermanos Esos Son Los Lunáticos Que Cuando Están La Palabra Están Molestos Cuando Encuentran A La Vecina Allá Afuera Están Pelando Los Dientes Esos Son Lunáticos Los Lunáticos Son Aquellos Cuando Están En La Casa Bravos Con La Señora Peleando Alegando Con Los Hijos Pero Cuando Están En La Calle Con Los Amigos O Con Los Cuates Están Pelando Los Dientes Hermanos Esos Son Los Lunáticos Porque El Jero Dice Todos Los Que Tenían Dice Dolencias Los Afrigidos Por Diversas Enfermedades Y Oiga Tormentos Los Endemoniados Lunáticos Paralíticos Y Los Sanó Esa Era la Fama De Jesús A veces Hay gente Que dice Fíjese Que yo Conozco A un Julano Por allá Que Bueno Que Dios Lo Usa Para 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 Hacer Milagros Y Digo yo Que Bueno Gloria Dios Esa Buena Fama Pero Hay Quienes Que Tienen Mala Fama A veces Hay gente Que dice Quien Es La Hermana Que Cuando Pasa El Culto Cuando Pasa El Púlpito Al Altar Como Canta De Bonito Mire Como La Tiene El Tuc 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 Bien Arrinconada Dentro Del Tuc Tuc Vaya Que Buena Fama Mira Dice Quien Es Es El Músico Que Toca La Trompeta Mira Con Un Cigarro Anda En La Calle Porque Mire Hermano Dios Me Revelaba Esto Mi Hermano De Veras Y No Porque Los Músicos No Yo No Conozco Los Músicos Pero Sabe Que Era Lo Que Dios Me Revelaba Hace Unos Días Que Hay Músicos Arriba De Un Altar Que A pesar De Que Eso Dice Pablo No Os Engañéis Dios No Puede Ser Burlado Yo me Admiro Cuando Llega Una Actividad Hermano Hay Hermanos Que A veces Digo Hermanos A veces Hermanos A veces Son hermanos Pero Llego A una Actividad Y como Ya saben Que yo También Predico Respecto De Esto Del Raptor Del Raptor Y Todo Eso De La Granadina Que Trae Droga Hermano Y Algunos Les Importa Agarran Sus Lagartijas Delante Miel Y No Les Da Pena Digo Yo Está Bueno Que Sean Sinceros Pero Hay Algunos Sinvergüenza Mire Usted Que Se Meten Adentro Del Carro Ahí Están A Escondido Se La Toman Digo Yo Pero Que Tengo Que Ver Yo Ahí Hermano Si Al Que Usted Le Tiene Que Preocupar Que Lo Está Mirando Para Su Salud Si Antes Usted Era Borracho Y Dice Que Hoy Ha Dejado Los Vicios Pero Le Gusta Tragarse El Raptor El Red Bull El Monster Y Tanta Cosa Usted No Ha Dejado Los Vicios Usted Sigue Siendo El Mismo Mundano De Antes Usted Sigue El Mimo Perdido De Antes Aunque Ande Con Una Biblia Aunque Ande Con Una Corbata Le Falta O Necesita Nacer De Nuevo Es buena La fama Si hermano Iglesia 371 Busque Los Salomón Dice Buena Es La Fama Pero Que Esa Fama Que Dios Le Ha Dado No La Vaya Corromper Porque Mire Mano Gracias A Esas Cámaras Gracias A Los Canales Que Hoy En Día Transmiten En Diferentes Partes De Aquí De Guatemala Nosotros Estamos Llegando Hermano A Todo El Mundo Hermano De Veras Verdad Que Si Y Por Esa Causa Es Que Dios Le Ha Abierto Puertas Está Oyendo Hermano Por Esa Causa Es Que Dios Le Ha Abierto No Sé De Que Lo Usa Dios Aunque Sea De Piedra De Tropiezo Pero También Es Usado Pero La Gente Lo Conoce A Través De Esas Cámaras Si Hermano Y Por Eso Nos Llaman De Estados Unidos Dicen Hermano Marlo Será Que Puede Ir A Predicarnos Unos Dos Mensajes Allí Por Parte De Amén Aleluya Como Nos Vieron Por A Través De Las Pero Ni A Frijolito Hermano Me Somataban En Las Calles Por Andar Predicando Y Nada Que Ver De Eso Que Había Una Transmisión Nada Hermano Hoy Todo Calidad Porque Hoy Va Alguien Predicando Las Calles Se Están Transmitiendo Y Todavía Cuando Están Transmitiendo Se Usted Está Predicando Predique Y Si La Gente Llega A Somatarlo Déjelo No Meta La Mano No Diga Nada Quédese Tranquilo Deje Que Dios Pelee Por Usted Está Oyendo Si Usted Está Haciendo Lo Bueno Está Predicando Está Hablando Y Predicando Reprendiendo El Pecado Oiga Y Si Llega A Pegarle Déjelo Usted No Haga Nada Deje Que Dios Pelee Por Usted Es Buena La Fama Por Eso Le Digo Si Antes De Ser Cristiano Tenía Mala Fama Hoy Que Está En El Evangelio Yo Creo Que Dios Le Ha Dado Una Buena Fama Si Tal Vez Antes Era Brujo Tal Vez Era Homosexual Tal Vez Era Lesbiana No Se Tal Vez Tenía Cuatro Cinco Mujeres O Cinco Maridos Como La Mujer Samaritana Tenía Hasta Seis Pero Es Que Está En El Evangelio Ya Es Diferente Si Me Entiende Y Sabe Que Hice La Gente Yo Me Acuerdo Dice Cuando Doña Petronila Era Una Tremenda Mujer Hombre A pesar De Que Era Mujer Pero Era La Más Pleitista De La De Hoy Que Está En El Evangelio Es La Más Humilde De La Iglesia Gente Que Antes No Te Conocía Hoy Te Conocía Por Causa Del Bendito Evangelio Gente Que Antes No Te Llamaba Hoy Te Llaman Por Causa Del Bendito Evangelio Gente Que Hoy Te Bendice Oiga Por Causa Del Bendito Evangelio De Jesucristo Por Eso Cuando Estás En Frente De Una Cámara Guárdate Y Si La Gente Empiezan A Logriarte O A A Decir Ay El Siervo Ay La Sierva Guarde Su Corazón Está Oyendo Miren Abucodosor Llegó a Tener Una Gran Fama En Todos Los Cuatro Extremos De La Tierra Dice La Biblia Pero Por Causa De La Fama Se Le Metió El Diablo Y Se Llenó De Orgullo Está Oyendo Si La Gente Te Dice Dios Bendiga Al Siervo Sabe Que Haga Solo Agache Su Cara Y Solo Diga Amén Gracias Gracias Pero no se Vayan En Flano Usted Como Que Usted Es El Más Importante No Porque Se Lo Lleva El Diablo También Vamos Terminando Ya Con Esto Ya Vamos Terminando Hermano Es Buena La Fama Si Cuando Te Inviten A Cantar Te Inviten A Predicar Sé Una Persona Ordenada Estás Oyendo Cuando Te Inviten A Cantar Tampoco Pidas Dinero Adelantado Porque Si Pedís Dinero Adelantado Y Pues No Llegaste Van A Poner En Mal Y La Vergüenza Va A Ser Para Vos Estás Oyendo Y Pues La Genta Dice Si Como Juzgan Como Critican No Es Cierto Son Ellos Los Que Se Están Poniendo En Mal Porque El Hijo De Dios Hermano Guarda Su Testimonio El Hijo De Dios Se Guarda Para Si Mismo Y Para Honrar A Su Padre Un Día Me Tocaba Viajar Hermano Otro De Ver Hermano Nueva Gloria Viajara Por Parte Del Perú Ya Estaba Todo Hermano De Ver Todo Hecho Ya Listo Para Viajar Pero De Repente El Pastor Iban a Estar Con Pastor Después De La Actividad De Allá Y El Pastor Me Llamó Y Me Dijo Mira Hermano Quiero Que Estés Con Nosotros Yo Le dije Pastor Yo Voy A Llegar Pero Tengo Un Viaje Lejos No Me Dijo Si Te Vas A Quedar Mal Con Nosotros Y Si Quedas Mal Con Nosotros Te Porque Hermano Uno Tiene Que Guardarse Hermano De veras Porque Hay mucha Gente Que Tienen Mire El Ojo Puesto En Usted Está Oyendo Hay Mucha Gente Que Tienen Puesta La Mirada En Más Que Cuando Nosotros Predicamos Fuerte Mano Y Corregimos Al Pueblo La Gente Tiene Puesta La Mirada Viendo En Que Momento Nosotros Metemos La Pat O Metemos La Mano Para decir Mira A veces Yo voy En La Calle Y Hay Personas Que Me Las Encuentro Y Dicen Hermano Usted Mano Marlo Si Pero Es Porque La Gente Nos Han Conocido Gracias A La Misericordia De Dios Y Gracias A Esos Benditos Canales La Gente Ya Nos Conoce Y Si A usted Lo Mira De Sinvergüenza Allá Fuera En La calle La Gente va Decir Mira Al Julano Cosa Terminamos Con Esto Hermano Porque Sigo A Jesús Algunos Siguen A Jesús Por Sanidad Otros Siguen A Jesús Por La Comida Otros Siguen A Jesús Por La Fama Y La Fama No Se Busca La Fama Dios Te La Da Pero Todo A Su Tiempo Todo A Su Tiempo Tú Que Estás Empezando Un Ministerio No Diga Señor Cuánto Vas A Abri Puertas Ya Puedo Cantar Aunque Tú Puedas Cantar Pero Dios No Te Abri Puertas Ahorita Hasta El Tiempo De Él Yo Cuando Andaba Predicando Hermano De Veras Tremendamente Dios Me Usaba Y Se Siente Cuando Dios Lo Usa Uno Hermano Y Yo Decía Señor Cuando Vas A Abri Puertas Para Predicar La Palabra A Las Actividades Pero No Era El Tiempo Mío Fue Al Te Va Exaltar Eso Si Como Dice El Apóstol Pedro Oiga Como Dice El Apóstol Pedro En La Primera Carta Capítulo Cinco Versículo Seis Oiga Lo Que Dice Oiga Que Nos Humillemos Bajo La Poderosa Mano De Dios Y Él A su Tiempo Nos Exaltará No Al Tiempo De Nosotros Tiempo De Tranquilo Algunos Sigan Jesús Por Mire 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 La Mano Por Esto Se Acuerda Del Pastor Que Habla En Apocalipsis Donde Dice El Pastor Yo Me Enriquecido Y De Ninguna Cosa Tengo Necesidad Y Que Le Dijo El Señor Si Tú Te Has Enriquecido Porque Yo Ya Te Enriquecí Pero Que No Se Te Olvide Que Tú Eres Un Miserable Tú Eres Un Pobre Eres Un Ciego Eres Un Desnudo Porque Hay Gente Que Se Enriquecido Y Está Enriquecida Materialmente Pero Espiritualmente Están Muertos Hermano Está Huyendo Hay Gente Que Anda Oiga Con Buenas Posesiones Gracias A Dios Hay Gente Que Anda Bien Bendecida Pero Sabe Hay Un Problema Ya Descuidaron Lo Espiritual Ya Se Apartaron De Dios Hoy Si Llega El Maestro Solo Por Buscar Su Propio Provencio Pero Ya Dejaron A Dios Me Voy A Meter A Problemas En Esta Tarde Ya Termino Hermano Pero Algunos Me Atrevo A Decir En Estos Tiempos Predican Porque Les Están Pagando Re Bien Hermano Y Yo Le Voy A decir Algo Cuando Dios Paga Paga Re Bien Hermano Pero Sabes Cuando Te Va A Pagar Dios Re Bien Cuando Tú Haces Las Cosas De Buena Voluntad Como Dice Mateo 8 10 De Gracias Recibiste 18 De Mateo Dice De Gracias Recibiste De Gracias Hay Que Dar También El Obrero Digno De Su Salario Dios Dios Paga Paga Y Dios Le paga Ahorita Y Le sigue Pagando Mañana Y Le sigue Pagando El Pasado Mañana Y Si Está Vivo El Otro Me Le sigue Pagando Y Si Está Vivo El Otro 2025 Hermano Le sigue Pagando Porque Dios Es Dios Pero Algunos No Están Esperando Que Dios Les Pague Ellos Están Cobrando Hermano Será Que Hoy Hay Hay Unos Sinvergüenza Miren Usted Que Llaman Y Dicen Hermano Si Me Paga Tanto Voy Mire Yo Me Anticipo No es De Tres Mil Ni Cuatro Mil Ni Cinco Mil Cuánto Pues Diez Mil Está Bueno Dicen Aquellos Salcahuete No Se Preocupe Quince Mil Le voy A Mandar Para Que Aseguremos Bien La Actividad Si Usted No Está Hablando Con Impío Usted Está Hablando Con Un Siervo De Dios Si Son Siervo De Dios No Le van A Quedar Mal Pero Si Son Impíyos Disfrazados De Cristiano Con Biblia Le van A Quedar Mal A Usted Y Al Señor Todopoderoso Que Un Dilla Los Llamó Para Darles El Trabajo Como La ve Yo No Cobro hermano Y Algunos Se Aprovechan Cuando Yo No Cobro No Me Dan Nada Digo Pues Ni Mogo Que Les Quede Pero Allá Al Ratito Dios Me Está Pagando Porque Dios Es Así Porque No Quiero Que Un Día Me Diga Señor Y Vos Que Estás Haciendo Aquí Señor Tu Palabra Dice Que Tú Vas A Pagar Según Nuestras Sobras Y Dijera Dios Que Yo Te Pague Según Tus Obras Pero Si Vos Cuando Cantabas Vos Combraban Anticipado Vos Cuando Predicabas Pedía Adelanto Y Que Venís A Cobrar Aquí Que Yo Te Pague Hay Músicos Que Cobran Y Sabe Por qué Cobran Porque No Son Cristianos Ahorita Están Cantando Un Grupo De Alabanza Mañana Están Cantando Con Los Conejos Con Los Ángeles Azules O Con Los Ángeles Negros Total Que No Se Les Satine Hermano Y Como A veces No Están De La Trompeta Pues Traiguémoslo Porque Necesitamos Completar El Grupo Y A veces Los Pastores No Se Dan Cuenta Porque Están Chocos Igual Que Bartimeo Aló Sonría Cristo Le Sabe 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 Cuál Es El Problema Ezequiel 30 33 30 Dice Ezequiel Que Porque Son Hermoso De Voz Y Porque Cantan Bonito Dice Traigámoslo Hermano Sabe Que Haga Con Ezequiel Vaya A 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 Eso Haga Sin Vergüenza Si Quiere Recompensa De Eso Haga Hay un montón De Gente Necesitada Hermano Las Aldeas Gente Que No Tiene Donde Vivir Gente Que Están Enfermos Por Eso Jesús Dijo Hagan Esto Pero No Dejen De Hacerlo Aquello Hay Gente Hermano Que A veces Un Día Necesitaban De La Misericordia De Dios Y Dios Les Extendió La Mano Hermano Y La Misericordia De Dios Resplandeció Sobre Ellos Y Dios Los Sacó De Se Hoyo De La Muerte Del Lodo Cenagoso Hermano Y Los Coronó De Favores Hoy Esta Gente Se Les Ha Olvidado Que Dios Un Día Hizo Cosa Grandes En Ellos Pero Ellos No Quieren Hacerlo Con Otro Sabe Porque Sigo A Jesús Hermano Y Se Lo Digo Con Todo Mi Corazón Y Se Lo Digo Con La Frente En Alto Y No Me Avergüenzo Decir Esto Sabe Por qué Sigo Yo Jesús Porque Lo Que Nunca Hizo El Diablo Conmigo El Señor Lo Hizo Lo Que Nadie Oiga Pudo Hacer Conmigo Allá Fuera El Señor Jesús Lo Hizo Nadie Me Ponía Importancia Nadie Hermano Éramos Un Oiga Desaparecer De Esta Tierra Pero Dios No Permitió Porque Tenía Un Plan Para Nosotros Y El Plan De Dios Es Este Que Hoy Estemos Aquí En Este Lugar Que Tú Estás Con Vida Que Tú Estás Sentadito Gozándote Así Que Reciba La Palabra Y No Discuta Con La Palabra Si Usted La Quiere Rechazar Rechazela Pero No Es A Dios Por Cielos Y Escucha Tu Tierra Porque Habla Jehová Yo Cree Hijos Los Engrandecí Pero Ellos Se Rebelaron Contra Mí No Se Rebele Con Dios Hermano Hermana No Nos Revelemos Con Dios Dejemos Que Dios Haga Lo Que Tiene Que Hacer En Nosotros Está Oyendo Sigamos A Dios Por Nuestra Salvación Por Lo Que Dios Ha Hecho En El Salmo 103 Porque Nos Ha Coronado De Favores De Amor Y De Misericordia Nos Rescató De La Muerte Es Que Hoy Estamos Por Eso Sigamos A Jesús Lo Demás Llegará Por Añadidura A Nuestra Vida Aprendamos A Servir A Dios Es Cierto Hermano Nosotros Viajamos Lejos Se Necesita Gasto Se Necesita Gasolina La Camioneta Dios Dios Sabe Hermano Pero Tampoco Por Eso Así Mire Usted Le Van A Cobrar 15 mil 20 mil Porque Le Seguro Que La gente Si lo Paga Porque Si lo Paga Si lo Paga Pero No Y Por Eso El Judas Se Le Metió El Judas Hermano Y Se Corrompió Porque Miró Que Estaba Buena Mire La Fallita Pero Que Eso No Nos Corrompa La Raíz De Los Males No Es El Amor Al Dinero Y Por El Amor Al Dinero Es Que Hoy Le Están Subiendo La Tarifa La Gasolina Va Para Arriba Usted Si La Gasolina Va Para Arriba Ten Y No Le Den Nada No Se Venga Trompudo Porque Lo Que Usted Sembró Eso Va A Cosechar Mañana También Que El Señor Le Bendiga En La Tarde Estaremos Compartiendo Una vez Más Otro Mensaje Más De La Palabra Quiero Dejar El Tiempo A Nuestro Hermano Pastor Y Que Dios Bendiga También A Su Esposa Y A Toda la Iglesia De Este lugar Bendiciones Hermano Y Gracias Hermano Emanuel Por El Sonido Que Dios Los Bendiga